¡Suscríbete al canal! Sí, se hace el túnel trasandino, porque mira, actualmente por vía terrestre son 305 kilómetros. Sí, claro. Se hace el túnel trasandino, te ahorras por lo menos 60 kilómetros de pasamiento innecesario. Por las curvas. Por las curvas, cruza la montaña, a 100 por hora, en dos horas y media en Huancayo. Un tren bala hay que traer. Un tren bala. Muy bien. Claro, pues como en Japón, tren bala como en Europa. Y mira, y sin ir necesariamente a 200, sino solamente 100 por hora, Huancayo, Lima, dos horas y media o tres exageradamente. Ya, vayamos a Lima, porque le están preguntando. ¿Qué consejo le da usted a la alcaldesa Susana Villarán? Bueno, diálogo con los transportistas, ¿no? Diálogo. Diálogo. Sí. Porque ella quiere hacer la reforma de transporte, ¿no? Sí, es necesario, pero es necesario el diálogo, porque no todas las medidas tienen que ser técnicamente viables, sino también socialmente aceptables. Porque existen temas muy controversiales en las tres modalidades de transporte de Lima. Usted tiene que solucionar el problema del agua y desagüe en la periferia de Huancayo, que me han contado que está terrible. Sí, lo reconozco, lo reconozco. Ya, ahora, le están diciendo en Twitter que usted debería ser alcalde de Lima. Bueno, no creo que sea para tanto, pero no me imagino. ¿Usted ha vivido en Lima? Sí, estudié en el Colegio de Militario en Soprado, la secundaria, y luego hice la universidad en la U de Lima. Ajá, yo también estudié ahí, o sea que somos colegas. Sí, efectivamente. Bueno, yo estudié Comunicaciones, ¿usted qué estudió, alcalde? Estudié Administración de Empresas en el Nuevo de Lima y luego hice la maestría en Finanzas en la Pacífico. Ah, muy bien. Entonces, usted es un hombre, pues, ahora entiendo por qué es ejecutivo, rapidito, ¿no? Gracias, gracias. Claro, claro. ¿Y entonces le gustaría ser alcalde de Lima? Pues no quisiera responder, porque primero tengo que cumplir con mi tierra, con nuestra tierra, Huancayo, ¿no? Claro. Hay en la agenda muchos temas pendientes todavía. O sea, primero Huancayo y luego Lima. Nuestra tierra primero, ¿no? Primero nuestra tierra. Muy bien. Entonces, su primer consejo para... porque la alcaldía de Lima es complicada, ¿no? Sí. Con acá 9 millones de habitantes, usted tiene medio millón. Pero también tiene muchos recursos. Cierto. Sí, muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, el MAPE te genera una cifra suficientemente atractiva como para poder emprender las obras que realiza, ¿no? Si no, no hubiera sido posible como... Mira, lo importante que se hizo en el periodo de Castañeda fue que él no esperó que las... Que los flujos de dinero llegan, este... una vez que ingresen, se hagan las obras. Si no, los titulizó. Los empaquetó y empezó las grandes obras, ¿no? Eso es posible hacer en grandes ciudades como tiene flujos futuros. El Huancayo no las tiene, la Tequipa no las tiene, pero el Huancayo tiene... pero Lima tiene esa posibilidad, ¿no? Bueno, ¿qué distrito es modelo para usted en el Perú? O sea, digamos, como alcalde, ahora ya en la función pública, ¿a qué distrito ve así con ojos... No voy a decir envidiosos porque no creo que usted envidie. Es más, ya lo demostró con el tema del aeropuerto de Jauja. Pero, ¿a quién admira? ¿Qué alcalde ha admirado en su vida política? Bueno, por la manera como ha manejado los flujos futuros y por el equipo que ha tenido, obviamente, y por la capacidad de remunerar ese equipo, diría Castañeda, ¿no? ¿A usted le gusta Castañeda? Como gobernante que ha tenido la capacidad de manejar los flujos económicos. Y a nivel distrital veo que Surco ha tenido un buen manejo... Desarrollo. Desarrollo por varios alcaldes, también Chorrillos y Los Olivos, ¿no? También Chorrillos. Pero el alcalde de Chorrillos, Dios mío, ha hecho cada cosa sin permiso, sin autorización de los vecinos. Ah, que también, ¿no? Sí, claro. ¿Usted conversa con los vecinos? Sí, siempre converso y siempre... Fundamentalmente los sábados y domingos, curiosamente, son los días que más trabajo, más estoy en Huancayo. Es necesario hablar con los vecinos. Sí, claro. Bueno, entonces... Ah, buena pregunta. Con esto termino. Ernesto Chicata. Muy bien, Ernesto, sabes de mi tierra. Y el alcoholismo, ¿cómo hacemos para que bajen Huancayo? El alcoholismo no es un problema coyuntural, es un problema estructural, es un problema de hogares. Ahí existe en Huancayo muchas chinganas, muchos negocios de giros especiales, pero hay que pensar, Milagros, de que en cada actividad que existe, que en meses, etc., los padres toman, beben. Sí, pues toman mucho. Pero si el hijo ve al padre que bebe... Claro, va a seguir el mismo ejemplo. Y segundo, ¿y por qué existen giros especiales? Porque existe demanda. Si no, los agentes económicos no se verían motivados a poner negocios de giros especiales. Exacto. Bueno, alcalde Dimas Aliaga, espero que esta sea la primera de muchas visitas. Ah, muchas gracias, claro. Voy a tratar de invitar en este programa a todos los alcaldes de Mi Perú. Excelente. Sobre todo a los que se portan bien. A los que se portan mal también los voy a invitar. Bueno, tengo que terminar el programa, pero le quiero obsequiar esto que me dejó la doctora Bafigo para usted. Muchas gracias, Milagros. Hay una campaña, aquí está su cintita también, que dice, el VIH no se transmite por dar cariño. Alcalde, ¿usted ya se hizo su examen de ELISA? ¿Ha pasado? ¿Ya sabe? Por supuesto, pero hace cuatro años, ¿no? Pero alcalde, ¿este año? Tienen que hacer, sí. ¿Me lo va a hacer inmediatamente? Se lo va a hacer. Con toda seguridad, ¿no? No le voy a decir que me cuente los resultados, pero hágase. Hágase lo, alcalde, siempre es bueno prevenir. Y que más bien los juancainos también entren en esta campaña de prevención de salud, ¿no? Sí, interesante. Y saludo a la nueva presidenta de salud por esta campaña tan importante y sobre todo evitar la diseminación de este mal. Exacto, eso es lo importante. Bueno, entonces, 31 de marzo queda registrado, queda grabado. Estamos en Huancayo celebrando la inauguración del Huancametro. Del Metro Huancametro. Del Metro Huancametro. Ah, ya, Metro Huancametro. Y comiendo Pachamanca. Ah, muy bien. Y porque no también cuyo colorado, ¿no? Uy, cuyo ya no, pues alcalde. Ah, ¿no tenés el cuyo? No, me da pena el cuyo. Entonces, solamente Pachamanca. Pachamanca, sí. ¿Cómo es? Me voy en el Metro Huancametro comiendo Pachamanca. Efectivamente. Ahí está. A la Nación Huancametro. A la Nación Huancametro. Ay, qué rico, humitas. Gracias, alcalde. Gracias, Marito, muchas gracias. Entre ustedes los alcaldes, qué rico comerán en Huancayo. Esa es la buena vida. Muy bien. Ajá. Uh, Mario Herrera. Le dejo la pregunta y le dejo el jalón de orejas. Alcalde Dimas Aliaga, muy bien con el Metro, pero por favor arregle las veredas en Huancayo porque no hay espacios para los discapacitados. Sí, es cierto. O sea que ahí tiene un jalón de orejas, alcalde. Tiene que hacer sus rampas. Yo le agradezco al ciudadano que ha escrito porque, en efecto, si es que una autoridad no escucha al clamor de un ciudadano, sencillamente pues va a ser malas cosas. Estamos para corregirlo. Gracias por la sugerencia. Entonces va a ser sus rampas en todas las calles. Sí, sí. Muy bien, esperemos que lo cumpla. Ha sido el alcalde Dimas Aliaga a los huancainos que me están viendo y si el alcalde no cumple, ha dicho que va a solucionar el problema del agua y desagüe en las periferias y, por supuesto, con lo que acaba de decir Mario Herrera, va a tomar mayor atención con las personas discapacitadas de Huancayo. Yo me voy a la pausa y regreso para cerrar el programa. Recuerde, a Huancayo se va en el Huancametro comiendo, ¿cómo era? En el Metro Huancametro con Pachamanca. Era así, ¿no? Era más o menos así, pero después de la pausa voy a aprender bien la rima. Regreso para cerrar, no culpesa la noche. Gracias, alcalde Dimas Aliaga. Gracias, muchas gracias.